En el camino de los perros mi alma encontró a mi corazón, destrozado pero vivo, sucio, mal vestido y lleno de amor. En el camino de los perros, allí donde no quiere ir nadie, un camino que sólo recorren los poetas cuando ya no les queda nada por hacer. Pero yo tenía tantas cosas que hacer todavía, y sin embargo allí estaba, haciéndome matar por las hormigas rojas y también por las hormigas negras, recorriendo las aldeas vacías, el espanto que se elevaba hasta tocar las estrellas. Un chileno educado en México lo puede soportar todo, pensaba. Pero no era verdad. Por las noches mi corazón lloraba. El río del ser, decían unos labios afiebrados que luego descubrieran los míos. El río del ser. El río del ser. El éxtasis que se pliega en la ribera de esas aldeas abandonadas. Sumulistas y teólogos, adivinadores y salteadores de camino emergieron como realidades acuáticas en medio de una realidad mecánica. Sólo la fiebre y la poesía provocan visiones. Sólo el amor y la memoria. No estos caminos ni estas llanuras. No los laberintos. Hasta que por fin mi alma encontró a mi corazón. Estaba enfermo, es cierto, pero estaba vivo.